En cuanto a homicidios, hubo un aumento con relación a la cantidad de hechos del año pasado y se encuentra entre las principales causas de muertes por cuestiones externas en nuestro país. Sin embargo, los accidentes vehiculares siguen liderando las estadísticas en este aspecto, ya que pese a la disminución de las muertes por accidentes en motocicletas, aumentaron en vehículos y siguen siendo cifras altas, principalmente relacionadas al consumo de alcohol. En cuanto a robos, los asaltos en la vía pública siguen teniendo las cifras más altas con casi 2.000 casos. Más o menos en la misma medida se encuentran los asaltos a locales comerciales, todo esto en un año marcado por los asaltos a cajeros y transportadores de caudales. Pero según indican, también encontraron casos que estarían ligados a autogolpes. Nosotros hemos sacado dos puntos muy importantes en lo que hace a robos y en otros casos que hacen a suicidios. En el caso de los motochorros hemos visto que la mayoría de los casos son gente con antecedentes, reincidentes, con medidas alternativas y son gente adicta. O sea, que tenemos que considerar este trabajo desde otro ámbito. Trabajar un poco del aspecto social, ver un poco la familia cómo está, ver un poco lo que hace la reinserción social y sobre todas las cosas. Si hay adicción, tratarlo como un enfermo. Tuvimos pérdidas de más de 12 millones de dólares en lo que hace al contrabando, esclarecimiento de más de 391 hechos de investigaciones de delitos, casos de homicidios, casos de robos. También tenemos que hablar de un aumento en lo que hace a hechos de robos en establecimientos comerciales que después de una denuncia nos encontramos de que es un golpe de seguro o un negocio que está en quiebra y la investigación pasa a ser y pasar en otro ámbito. Con imágenes de Fernando Aldamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.